El viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández y el miembro del buro político y jefe de la comisión de implementación de los alineamientos, Marino Murillo Corque, comparecerán este martes en la mesa redonda para brindar al pueblo una información inicial sobre la tarea de ordenamiento que incluye eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria del país. Cuba Visión, Cuba Visión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, los canales de YouTube de la mesa redonda y la presidencia y las páginas de Facebook de Cuba Debate, la presidencia y la mesa redonda transmitirán en vivo este programa a las 6 pm. El canal educativo retransmitirá esta mesa redonda al final de su programación del día.